¿Y dónde está la gallada más alegre? Así, 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 así Siempre yo estoy Siempre pensando yo en ti Siempre yo estoy Siempre pensando yo en ti Siento un dolor inmenso Por ti, linda mujer Siento un dolor inmenso Por ti, linda mujer Enamorado estoy de ti Locamente enamorado Dame tan solo una oportunidad Para poder demostrarte mi amor Que sin mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí De mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Enamorado estoy de ti ¡Rico! ¡Vamos a ver! ¡Palmas arriba! ¡Vamos a ver! ¡El que no salta es mono! ¡El que no salta es mono! ¡El que no salta es mono! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Así, así, así! Enamorado estoy de ti Locamente enamorado Dame tan solo una oportunidad Para poder demostrarte mi amor Que sin mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí Que sin mí, mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mí ¡Pagallado! ¡Así, así, así, así! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Solo bañado, solo bañado! ¡Palmas arriba! ¡Y no se olviden, no se olviden! ¡Epa! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso es! Cállate, escucha y mal, yo siempre estaré en mi corazón, 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 y nos podemos siempre pensar en lo que te hagan, y la última lesión será siempre el paletero de mi corazón. Por eso es para ti, yo nunca te depauraré, por ser la mujer más bella, por ser la mujer que dio más amor y vida, por eso te gritaré, en frente a este gran mundo, que te amo, te amo, así. Enamorado estoy de ti, locamente enamorado, dame tan solo una oportunidad, para poderte mostrarte mi amor, y seguir mi amor, un poquito más. Y verás que muy pronto, te enamorarás de ti, sin mi amor, un poquito más. Y verás que muy pronto, te enamorarás de ti. Otra, otra, otra. Otra, otra. Epa. Así, así. ¿Dónde está Juan Carlos? La gallana más suele. Epa. Así, 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 así. Ahora sí. Epa. Amorado estoy de ti, locamente enamorado, dame tan solo una oportunidad, Para poder demostrarte mi amor Y sin mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Y sin mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Y verás que muy pronto te enamorarás de mí